Un jubilado jamás se imaginó que ganarse un carro terminaría convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza. En 2014, José Buenos Ríos se llevó el premio mayor en un sorteo de un casino y más de dos años después no puede ni usarlo ni venderlo por una insólita razón. No tiene la placa ni la tarjeta de propiedad. El anciano de 77 años dijo a América Noticias que debe pagar cerca de 300 soles de su pensión para guardar el automóvil Kia color rojo 0 kilómetros en una cochera debido a que la concesionaria Aless Sack que vendió el vehículo al casino se ha demorado todo este tiempo para tramitar dichos documentos. Por este retraso, en junio del año pasado el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, sancionó con una multa de dos huitales Sack y los conmenó a entregar la placa y la tarjeta de propiedad en un plazo máximo de cinco días, lo cual hasta hoy no se ha hecho efectivo.